Evelio Jaramillo Pluma Yo quisiera ser un hombre solo, pa' soltame de ese alicate A mi mujer le dicen el alicate, porque me mantiene apretado Yo quisiera ser un hombre solo, pa' soltame de ese alicate Vos decís que tengo morras, y yo morras pa' qué Con vos me basta y me sobra, si vos jodés por diez Ven y sentate en este cincel, si lo que quieres es platicar Me mantened bien pelado, vos sos un papel de lija Y hoy que amanecí con ganas de beber, y hoy que amanecí con ganas de tomar Hoy me toca decir una mentirita, porque a mi mujer me le voy a escapar Hoy que amanecí con ganas de beber, y hoy que amanecí con ganas de tomar Hoy me toca decir una mentirita, porque a mi mujer me le voy a escapar Hoy me le escapo, porque me le escapo Como que me llamo Ebelio Jaramillo, el más chingón A mi mujer le dicen el alicate, porque me mantiene apretado Mi tornillo está buscando otra rosca, porque me tiene remamao Yo que soy un cabrón enamorao, y que me gusta el chupe A veces quiero como salir corriendo, pero me tiene vigilao Ven y se taten, estés sin ser, si lo que quieres es platicar Me mantened bien pelado, vos sos un papel de lija Y hoy que amanecí con ganas de beber, y hoy que amanecí con ganas de tomar Hoy me toca decir una mentirita, porque a mi mujer me le voy a escapar Y hoy que amanecí con ganas de beber, y hoy que amanecí con ganas de tomar Hoy me toca decir una mentirita, porque a mi mujer me le voy a escapar Ay, 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 me le voy, ja, 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 olvídese Las cosas no son del dueño y no el que las necesita Y alce la mano el que no tenga un alicate, que le esconde la ropa pa' que no salga Y Marlon Capri produciendo John Jairo Pérez